Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Diputados federales, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, solicitaron al comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, que se aplique el estado de derecho en las investigaciones del exsecretario de gobierno, Jesús Reina García. Lo que nosotros solicitamos es que estas acciones, si tengan un buen fin, que se aplique el estado de derecho en el tema del exgobernador interino y exsecretario de gobierno, que llegue hasta sus últimas consecuencias. Durante una reunión que duró más de tres horas, los 13 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión le solicitaron al comisionado la aplicación de la ley contra toda persona involucrada en hechos ilícitos, sin importar parentescos ni partidos políticos. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Más de 50 personas intoxicadas fue el saldo que dejó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una nube tóxica generada por un incendio en el basurero de ceniza de la empresa Fertilizantes Agroindustria del Balsas Fertinal. Están reportando, ya está ya Protección Civil, ya fue, sabemos de la fuga del amoníaco, de la explosión, yo espero que no pase esto a mayores, pero ya están allá las gentes de nosotros, el titular inclusive de Protección Civil ya voló para... El incendio, que estuvo fuera de control por casi una hora, consumió más de 700 metros cuadrados de residuos de amoníaco y azufre. Se registró al filo de las 13 horas de este martes y una originó una densa nube de humo que llegó a la ciudad de Lázaro Cárdenas. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa reconoce que la falta de recursos económicos para responder a las demandas del Estaspe podría prolongar por tiempo indefinido la huelga que mantienen los más de 7.800 trabajadores. ¿Tiene el recurso para poder atender la situación? No tenemos el recurso, no tenemos el recurso. ¿Entonces esto va para largo? Puede ir para largo, nosotros apelamos a la solidaridad, venimos haciendo lo que se puede, hemos recortado personal contratado en un 50%, desde el 2002 no se han aumentado los sueltos a los funcionarios, ni los voy a aumentar. El mandatario michoacano dijo que cualquier aumento salarial fuera del presupuesto destabilizaría aún más la situación económica del gobierno. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Ante la falta de respuesta a más de 24 horas de iniciada su huelga, amaga el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, radicalización de sus acciones con bloqueos y tomas de vialidades para presionar al gobierno del estado. Le vamos a proponer al comité de huelga, pues en algunas áreas, sobre todo en las dependencias descentralizadas que no podemos cerrar, pues tomar las vialidades para ver si con eso nos hacen caso, porque hemos visto que a otras organizaciones que toman vialidades o cierran entradas y salidas de Morelia, pues les han concedido lo que piden. En entrevista al dirigente del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, informó también que interpondrán una queja ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por violaciones que han sufrido trabajadores en oficinas de seguridad pública y Procuraduría de Justicia, principalmente durante esta huelga. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Asociación Delictuosa, Portación de Armas de Fuego y Homicidio, principales delitos por los que son investigados los tres sujetos detenidos el pasado lunes por las fuerzas federales y del estado. Asociación Delictuosa, Portación de Armas de Fuego. ¿Ahorita ellos están todavía en los separos de la Procuraduría? Físicamente sí, están ahí, pero paralelamente también están a disposición de la Procuraduría General de la República. Ambos estamos trabajando en forma coordinada. Además de los ilícitos sobre los que ya se determinó su participación, los detenidos traían consigo varios elementos con los que planeaban llevar a cabo varios atentados más. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Michoacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en incendios forestales, con un total de 346 siniestros y un segundo sitio en cuanto a superficie afectada con 2.546 hectáreas. Ocupamos un cuarto lugar en número de incendios con 346 registrados hasta el día de ayer y un segundo lugar a nivel nacional en superficie afectada con 2.546. De esta superficie podríamos señalar que 172 es de arbolado adulto, 167 de renuevo de bosque, 1.107 de arbustos, 877 de hierbas, 202 de hojarascas y 18 hectáreas de suelo orgánico. Michoacán cuenta con 5.8 millones de hectáreas entre bosques y selvas y tiene una vocación forestal de 4.6 hectáreas, comentó Marta Josefina Rodríguez. Para Coasar TV, Andrea Fernández. La Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, destinará a Michoacán 60 millones de pesos para la construcción de presas, bordos y ollas de agua, lo que representa un incremento del 215% respecto a 2013. Este año, por instrucciones del señor presidente de la República, bajadas a través del secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, vamos a traer 60 millones de pesos de inicio nada más por el programa COUSA, más todo lo demás que tenemos aquí disponible para que puedan accesar. Abraham Cepeda y Zaguirre, director general de la CONASA, dijo que se trabajará a favor de las zonas que más lo necesitan en Michoacán. Con información de Andrea Fernández, informa, Coasar TV. El incendio en el Cerro de la Chuparrosa, que ha sido el más relevante en este año, afectó 1.046 hectáreas de bosque en los límites del municipio de Santiago Tangamandapio y Tingüindín, informó el delegado de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez López. Para sofocar este incendio, que duró del 14 al 19 de abril, se destinaron 1.62 millones de pesos y el trabajo de 820 brigadistas, dijo. Rodríguez López comentó que la zona del siniestro está rodeada por huertos de aguacate, por lo que no descartó que esta acción haya ocurrido por promover el cambio de uso de suelo. Un tráiler que transportaba arena se quedó sin frenos en una pendiente de la carretera Jacona-Los Reyes, en el Bajío Michoacano, y arrolló a seis vehículos con un saldo de tres muertos y tres heridos. El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, justo en la población indígena de Tarecuato, por donde pasa la carretera. El camión de carga sin frenos envistió a una combi del servicio público, donde viajaban al menos 14 pasajeros. Una camioneta cerrada y cuatro tipo pick-up, algunas de ellas estaban estacionadas. Por fortuna para los pasajeros de la unidad del servicio público, el camión solo la aventó hacia un lado y solo fue el susto para ellos. Los 14 pasajeros resultaron ilesos. Sin embargo, dos camionetas pick-up y una camioneta tipo sub fueron arrolladas totalmente por el pesado camión que venía cargado con varias toneladas de fertilizante. Con información de redacción, informa Cuasar TV. En cinco meses, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon en Michoacán ha recuperado 60 millones de pesos en favor de los usuarios. En este mes de presentación de declaraciones anuales para personas físicas, van 165 quejas relacionadas con devolución de impuestos, informó el delegado Zoe Infante Jiménez. Pero tenemos, más o menos coincide con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 165 quejas. De esas 165 quejas de los contribuyentes en la Prodecon en Michoacán, la mayoría está relacionado con devoluciones. Así lo informó durante la firma de convenio entre la Prodecon y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CDH, el cual tiene como objetivo establecer las bases generales de colaboración a fin de brindar mejor atención a la sociedad en los casos en los que se presuman la existencia de violaciones a sus derechos humanos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. José María Cázares, o busman michoacano, señaló a raíz del desarme de autodefensas que se tiene previsto a más tardar el próximo 10 de mayo, ha habido un incremento en un 8% de las denuncias contra la Policía Federal. Tenemos en total contra el Ejército Mexicano 13, contra la Marina 9 y contra la Policía Federal 147, haciendo un total de 169 quejas en lo que va del año, que supera incluso todo lo del año pasado. Reiteró, los principales motivos continúan siendo visitas domiciliarias y detenciones ilegales, uso arbitrario de la fuerza, presuntas violaciones sexuales en Lázaro Cárdenas por parte de elementos del Ejército Mexicano, así como posibles torturas y la más recurrente en los presentes días es la siembra de droga o armas para inculpar a la sociedad de acuerdo a los propios quejosos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Secretaría de Turismo Municipal anunció fue un 65% la ocupación hotelera en Morelia, dato que contrasta con el comentado por Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, quien afirmó la cifra fue de 52.73%, un 16% abajo del 68.69% registrado en 2013. Reiteró, la sector municipal informa del universo global, es decir, hoteles, moteles y hostales, quienes en algunos casos registraron una ocupación del 96% u otros del 10% y no están dentro de la asociación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.